Saludos colegas. En este video van a aprender como instalar juegos en formato ISO. Para esto necesitamos un programilla llamado. Diamond Tools. Primero nos vamos a ir al icono de programilla que ya les he dicho. Damos click y pinchamos en dispositivo. A la fera esto nos aparecerá una ventana en donde debemos buscar el juego en formato ISO, y lo abrimos, ahora esperamos a que monte la imagen. Luego de esto nos subamos a equipo e instalamos el dichoso juego, que ya está comunidad de CD, nos aparecerá otra ventana, esto depende del juego que instalen. La ventana nos da la opción de instalar el juego directamente, elegimos ahí y empezará la instalación del juego. Aquí solo damos siguiente. Si pide cereal pues lo ingresamos, y damos siguiente hasta que empiece la instalación. Y por último cuando el juego esté listo, nos vamos a abrir el elfede del juego para copiar el crack. Si no lo trae pues tendrán que descargarlo, cuando lo tenga lo van a copiar y a pegar en la carpeta del juego. Generalmente se instalan en disco local y archivos de programa. Ahí buscan el nombre del juego y pegan dentro de ahí al crack para que al final esté listo para jugarlo. Para finalizarnos subamos nuevamente al CD y lo ejecutamos para que salga la ventana del juego. Ahí seleccionamos en iniciar el juego. Y eso es todo. Hasta pronto.